¡Yoshiii! ¡Muy buenas chavales! Estamos aquí en ARK y traemos los comandos del Tech Parasaurio y de la Pesheda Corrupta Así que vamos a ello, vamos a hacer los comandos Y nada, lo que trata de la utilización es un nivel más del personaje Como estáis viendo aquí Daré un punto más de fuerza Aunque bueno, en un Holocan no me hace mucho A ver, vamos a hacer los comandos de... Los que vienen siendo del Parasaurio Tech y de la Pesheda Corrupta Os dejaré los comandos en la descripción como siempre Y vamos a ello Vale, en el Parasaurio primero haremos Gemsumun Dos comillas Bionic Para Charakter Bp C Dos comillas 150 Vale, pues aquí tenemos el Parasaurio Tech Que es como un Bionico Que es como un Bionico, este es muy bonito, sí, ¿no? Ha sido muy guapo este Aunque sea un Parasaurio, bueno Ya sabemos que el Parasaurio no se ve de mucho, pero... Aquí le ponemos la montura Aquí le ponemos la montura El Parasaurio, creo que es esta, sí Y aquí tenemos Parasaurio, es la misma comparación normal Detecta Detecta Enemigo Y muerde Ya sabéis que los Parasaurios están más niveles Estos de los doscientos setenta Si me han puesto los doscientos setenta Ha sido los doscientos setenta, así que... Vale Y no, gente Aquí tenemos Parasaurio A ver, vamos a hacer con los juntos más A ver que con los salen Vamos a hacerlos igual Bueno, este negro de abajo A ver, vamos a sacar más Este azul 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 fuerte Azul oscuro A ver Este ha salido negro Negro-rojo Este se que le gustaría Black A ver Y este Blanco y Amarillo Bueno, ya vemos que salen como todo Y nada Y nada Y ahora la Peshiratec Vamos a sacarla A ver Peshiratec es GFI Eh... Corrupte Shirt Una, cero Cero Vale Vale Eh... Vamos a ponernos por aquí O sea, con la Peshira A ver Eh... Las maludas De... Antes del sur Lo mismo Vale Vamos por aquí Esta quitamos Ponemos No Esta Hombre Hombre A ver A ver Se ve guay, ¿no? El traje de mujer se ve mejor que el de hombre La verdad Hombre, tampoco se ve tan mal, eh Y a ver si el mes que viene se ha cañado los guantes Que es lo único que falta Es que se ve... Se ve mejor que la de hombre La... De mujer La de hombre está todo tapado La de mujer se ve así, no sé por qué Pero bueno Se ve como un cacho de... De esto que se ve a... Lo que hay de abajo Y nada Bueno, gente Hasta aquí El video de hoy Son los comandos de... Parasaurio y... Y la Peshira Y nada, gente Si os ha gustado ya saben Dejadme un me gusta Favoritos Y eso es lo que os va a la gente Nos vemos en el próximo video Adiós Nintendo Yashiii Nom, nom Nom, nom ¡Y-A-R!